Mi corazoncito está del luto por tu amor Prendí dos estrellitas y te escribí una canción Es un poco lencio y se llena de complejos Pero soy tu dueño, mira, qué imaginación No le digas a nadie lo mucho que te quiero Que soy un dueño loco No se lo comente al pueblo No le digas a nadie que tu vida es mi vida Que me apaso imaginando esperando tenerte conmigo ¿Qué va? El corazoncito es mío, 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 mío Yo soy el poeta en el peras y tú eres mi cogera ¿Qué importa que mi mente sea tu hombre? Tú no me correspondes Qué corazóncito es mío, 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 mío No le digas a nadie Es el chico de las poesías De aventuras Give us a crown K.O.B Get used to it Mira No le gance a nadie Lo mucho que te quiero Que soy un bohemio loco No se lo comente al pueblo No le digas a nadie Que tu vida es mi vida Que me la paso imaginando Esperando tenerte conmigo Que va Ay, así es Así soy yo Estamos los dos Falta de cariñito Mi corazón Vestido de negro Te espero Dormimos Tan solitos Déjeme soñar Que el corazóncito es mío, 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 mío Déjeme soñar Yo soy el poeta en el peras Y tú eres mi contena Que importa que mi mente sea tu hombre Tú no me correspondes Y que el corazóncito es mío, mío, mío No le gance a nadie El corazóncito es mío, 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 mío Yo soy el poeta en el peras Y tú eres mi contena Tú eres mío, 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 mío El corazóncito es mío, 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 mío Solo mío Ay, mío, ay, mío, 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 mío Ay, mío, 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 mío Ay, mío, 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 mío